El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nunca creí que me mentías Quedo en mi profunda herida Lavando puñales a mi gran ilusión Tu alma en la negra y el carbón El carbón, el carbón El Espíritu Santo La mataste de mi gran pasión Mi gran pasión Mi gran pasión Cual que más negra que el carbón Que el carbón, que el carbón Engañadora mataste mi corazón Mi corazón, mi corazón Nunca debí creerte Cuando tú me decías Que pase lo que pase Para mí sola serías Tu alma en la negra y el carbón Que el carbón, que el carbón Mentirosa mataste mi gran pasión Mi gran pasión, mi gran pasión Conciado te entregué el corazón Nunca creí que me mentías Quedo en mi profunda herida Lavando puñales a mi gran ilusión Quedo en mi profunda herida Lavando puñales a mi gran ilusión Alba negra en tu corazón Alba negra como el carbón Alba negra en tu corazón Alba negra como el carbón Alba negra en tu corazón Alba negra como el carbón Alba negra en tu corazón Alba negra como el carbón Alba negra en tu corazón Alba negra como el carbón Alba negra en tu corazón Alba negra como el carbón Alba negra en tu corazón Alba negra como el carbón Alba negra en tu corazón Alba negra como el carbón